La intención es que en adelante ningún niño, ningún adolescente dependa de la economía familiar y menos de la voluntad de los gobernantes en turno. Así como médicos generales de primer contacto, pediatras y equipo de enfermería cuenten con herramientas para identificar oportunamente signos y síntomas de cáncer. Hasta una semana en diagnosticar la leucemia. Amores sólidos toman hasta dos meses precisamente por la falta del equipo.